A la fans de mi corazón Simple, simpática y bonita, la fans de mi corazón Golondina, viajera, pimpollito de mi flor Simple, simpática y bonita, sos parte de mi corazón Sos parte de mi jardín, y los celebro en mi canción En la clan de tus amigas, sos la reina más fiestera Animando a todo el grupo, cada cual a su manera Y en cada fin de semana, la meta es diversión Bailando con todo el grupo, y cantando esta canción Como en cada fiesta, todos miran alrededor Pero solo las amigas, quieren sana diversión Amiga simpática y bonita, sos parte de mi corazón Cantando y bailando en cada show, estás vos Y en la clan de tus amigas, sos la reina más fiestera Animando a todo el grupo, cada cual a su manera Y en cada fin de semana, la meta es diversión Cantando y bailando en cada show, estás vos En la clan de tus amigas, sos parte de mi corazón Sos parte de mi jardín, y los celebro en mi canción Como en cada fin de semana, la meta es diversión Bailando con todo el grupo, y cantando esta canción ¡Eso! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Y bailamos en casa! ¡Y bailamos en casa a ver! ¡Eso! ¡En fin! ¡Y los fiesteros del norte!